Música Tu corazón no es herido, necesitas olvidarlo, el poco mucho ha sufrido, dame chance de ayudarlo Tu corazón no merece, más tratos y desamores, quítame que te consuele, muñequita ya no llores, ya no llores mi amor Y de nuevo, otra vez Música 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 Solo quiero acariciarte, darte besos y ternura, darte mi amor profundo, como te quiero te lo juro Música 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 ¡Suscríbete al canal!